Suscríbete La voy a cortar un poco más La verdad es que aquí no me interesa que sea un corte perfecto La voy a cortar en cubos o en lo que sea que se le parezca ¿Por qué? Porque a continuación la vamos a licuar Nos la llevamos directo a la licuadora Vamos a poner aquí toda la sandía que vamos a utilizar Agregamos agua, suficiente agua más o menos así Y nos la llevamos directo a licuar Por este lado yo ya estoy cortando los limones Que son 6 limones con semilla para ser exactos Y vamos a poner suficiente, suficiente hielo No le tengas miedo porque al fin de cuentas Cuando tú pongas el agua Este hielo prácticamente va a desaparecer Por aquí tengo un manojo de hojas de menta Ya bien lavaditas, bien desinfectadas Que únicamente vamos aquí como a apretar, como a estrujar O no sé cuál sea la palabra correcta Pero así es como te deben de quedar Las agregamos aquí directo a la jarra Y empezamos a exprimir todo el jugo de los limones Picamos ya nada más un poquito más de sandía Que quede así bien, bien, bien picadita, bien finita ¿Por qué? Porque al final lo único que buscamos Pues es que te encuentres con unos pequeños pedacitos De sandía en tu vaso, ¿sale? Entonces más o menos así la vamos a picar Y una vez que esté lista La vamos a poner directo aquí en la jarra Agregamos unas cuantas rodajas de limón Y le vaciamos toda la sandía que tenemos en la licuadora Mezclamos todo esto perfectamente bien Nada más para que se integre Porque todavía lo vamos a endulzar Le ponemos azúcar suficiente Que esto sí ya es al gusto Si solamente le quieres dar un toque O si quieres que se te suban las hormigas Terminamos de mezclar esto perfectamente bien Y una vez que la tenemos así Está lista para servir Y amigos, espero que les haya gustado La receta del día de hoy Un agua fresca, fresca Para que puedan combatir este calor Que estamos pasando Ya saben que se pueden suscribir Si aún no lo han hecho Píquenle a la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones Cada que yo subo un nuevo video Y yo los veo en una receta más Adiós